FANTASÍA Fantasía, creo que la música envuelve mucho esa palabra porque es capaz de moverte a otro mundo, es capaz de poder hacerte sentir cosas que probablemente no puedes sentir, por ejemplo, tomando un café, viendo una película, emociones que vienen de adentro, creo que para mí eso es fantasía, creo que lo envolvería en esa palabra. Mi nombre es Artemisia Guadalupe Olave Carrillo, soy de la provincia de Chiriquí, tengo 18 años y pertenezco a la sección de los primeros violines. El violín lo escogí porque creo que desde el inicio sabía que era un instrumento muy dulce y lo asimilé mucho con mi personalidad, creo que es un instrumento en el que puedo más que nada traspasar lo que siento y poder expresarlo de la forma en la que quiero porque me asemejo mucho a él o siento que puedo transmitir la música a través del violín. La red es un espacio para disfrutar, para conocer a personas, para darse el tiempo de amar el instrumento mientras uno toca música y también conocerse a uno mismo, para poder entrar como en ese mundo de la música, ya no tanto de forma individual, sino también de forma grupal y sentir emociones a lo mismo. Este año tuve la oportunidad de participar en la gira de la Orquesta Juvenil de Uruguay del Sodre. Fuimos a Alemania y a España, donde tuvimos la oportunidad de tocar un repertorio muy complicado, y que han utilizado autores como Prokofiev y también música española, que también fue una experiencia súper increíble tocar música de otro tipo de cultura, otro tipo de sazón, le diría yo, que es muy diferente al de Panamá, pero siempre se disfruta mucho. Me veo en orquestas, me veo viajando, me veo participando en muchas orquestas, tratando de disfrutar la música, que me encanta tocarla de forma individual, pero de forma grupal es otro mundo. Creo que es importante que proyectos como este siempre tengan como esa iniciativa o ese motor de seguir evolucionando para que, tal vez en un futuro muy cercano, muchas personas, incluso más de las que están actualmente, puedan tener la oportunidad de entrar a módulos como los que existen actualmente en todas las provincias, y así personas como yo, que probablemente inicié sola o más bien simplemente tocando individual, tengan la oportunidad también de tocar con otras personas, conocerlas e incluso, chiquita como yo, salir del país, que esa es una oportunidad que tuve gracias a la red. Y creo que es importante que muchas personas, al igual que yo, tengan la oportunidad de tener este tipo de experiencias que realmente te nutren el alma, pero también te hacen más íntegro como persona. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!